Bienvenido por mi señor Que feliz soy Cuando te siento cerca Tiene que junto a mi Estar siempre a tu vera Un opeano Lleno de Te rujo Tú me relatas Cambias mi patatera Calmar mi furia Un paseo por las nubes No olvides de que tu alma Meces mi alma Las ropas con tus brazos Abelitas mis sueños Opeano Opeano Son Son Cantare Opeano Un paseo por las Who Opeano Megastres mi m lire Con bobi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!